Chacal, Názquez, Búho Armando y mi canal Carlitos Pártelas en el 82, algún día moriremos nuestros hijos y el serán Pártelas en siempre te apoyarán Ellos de enamor en famosos burrales Ellos de enamor en el total feo Ellos de enamor en el peño Buenos años, chévere, es el culpán Totola, noche lavante Por el cielo de la casa Ya se ha perdido Ya los creces No puedes olvidar Chamangos de la cual de ellos Tracones, los mugres Matas unidas Lanzanas destruidas No puedes olvidar Ya lo quiero Puro para todo Ya lo quiero Ya lo quiero Estamos los chelos troces Las más chingonas del planeta Ahí está por el rap, el mucho y el bombón El tigre, tuica Los hagan hecho puertas, chiquis El tigre, tuica 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 Porque Dios creó el mundo Con motivo de formar una nación Nosotros a la Virgencita Le pedimos su bendición Con la mejor organización La tigre, tuica La tigre, tuica La tigre, tuica Los tigre, tuica Niños sin amor Porque Dios creó la bendición En el amor A los nueve meses Nació la mejor organización Intrépido saludar No, no Puedes olvidar Las cantos Tengo amarte El sonrisa escante Que te deseo El amor Very chic Chicho Mejito minor El famoso canoto Es el nuevo David El ciclo Oye, chico Y el famoso amarillo Oye, guapetla Y a mis trípitos escasos Te va a amanecer Subiendo constelación ochenta y dos Mis anjuritas te veo Siempre que salgo Te hago tu bendición Dale que proteja Se me implanta En mi familia Siempre estamos Juntos con el mal Los malditos de este Las quinteras de la 16 El alegrano del cholo Y la hueva está El caché El maquín Y el chatín El morro El chamaco El maquín Y el amanecer Porque somos Una familia policio Amigo mío De la familia Las dragones Pobres Cachos El caballo El cadáver Los cachichitos Y los sueños Fantásticos Nunca desapareceremos La cachina Que tanqueva Que está prohibido Porque muchos Los quieren tumbar Y en sus sueños Lo van a lograr Bueno, chavos El agua Y el de Dios No Amado El diente El de Dios Que te pide Buena el pulga Chicho Que se apena Los sobros Entre mi inventar Es el juntano El chino Y el chino Y el chino El caballo Y échale el sabor ¿Y cómo se llama? Que desolvidarla Y aún Quiere saber Ya le agarran Mis señores La organización Que le dé El famoso Chiquisaco Stavis Closy El papá Y el burro Y el dos Que desolvidarla Le dói Centro Ljungos Son los oyentes Zorro Chaco Berrea Que moto Ece Cebillo De Tornde Guientas Palme Ay Tornina Tornina Los Li ъ Están calificando como el metro el sonido, en las manos serás querido, vámonos dice el pueblo, que nunca morirás en los recuerdos del canal, con tu música perrona, que conmigo en tu micrófono más adelante, que traiga respeto y por siempre serás querido, dote la vuelta siempre, está prohibido, a tu lado, ya charlándote la 43, por un querer, En la palma de mi mano fondo, animos a la liga y chica María, cuando las realizaciones son bonitas, Pero ninguna es como la mía, Dando a los cilteros de la 16, el 15 y el Cholo, El Chacito, el Chico y el Leandro, el Morro, El Chacito, el Chico y el Chico, el Chico y el Chico, Y Chacón, ¿Qué te conoce el perron? Una y otra vez, Chicas Montargo, Una y otra vez, acuera, Las Chico y Chico, Las Salud, La Tequita, La María Borrecha, Deja de ser mancho, la chorra de guamándese. Deja de ser mancho, por un querer perdido. Échale el sabor, déjate llorar, no puedes olvidar. Porque no somos tres sumidos. Que más amores, ven los dice el chiquis, el camacho, el cepillo. A todos los peques, chunos. Taditos para el caigo, mi compadre. Todos los desveganos, el cepillo y el chalote. Todos los desveganos, el cepillo y el cepillo. Dice la canción de Bésame, acaríciame. Ya la pusimos, ahorita la volvemos a poner. Vale, pues, ahorita la volvemos a poner. Ponto, música.